Buenos días, con un retraso de dos minutos. Oh, no, tengo que entrar. No. Pues hoy no hay tasa. Buenos días. Natali Koch, 24 de febrero. No hay tasa, no tengo tasa. No sé, en la tasa alemana tenía que llorar un poco porque no me tenía controlada. Hoy había declaración de guerra en Europa, y estoy increíblemente triste. Por esto no me veo capaz de contar algo cómico, aunque estoy riendo para no llorar. A las 8 de la mañana ya sonó mi teléfono de una amiga que tiene su familia ahí, que ahora quiere irse de ahí, que están intentando de huir porque hay guerra en Europa. Y en la tasa alemana, yo ya había dicho que cuando había la caída de las torres en Estados Unidos, había la situación que esto eran 6.000 kilómetros, pero esto está muy cerca, porque están hablando de una cosa, Carlos, buenos días, Carlos, que han atacado a Lemberg. Lemberg está en la frontera hacia Polonia, Polonia, y Polonia es el país de donde vinieron mis padres, y esto es muy cerca. Estamos en guerra en Europa. Esto es muy, muy cerca. Pues, no sé qué decir hoy, lo siento mucho. En la tasa alemana yo he hablado para hacerlo un poco más alegre, de este vestido, que es un vestido que ha hecho mi abuela. Lo ha tricotado ella, y junto con esta muñeca. Yo era una de las primeras niñas que jugaba con niños de este color, con muñecas de este color. Esto es lo más alegre que tengo para hoy. Y, mamá, schöne grüße aus dem Zug nach Dresden. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Lasst uns heute Abend telefonieren, porque si voy a hablar y continuar de hablar, voy a empezar a llorar otra vez. Y esto no es la idea. Estamos en guerra. Europa está en guerra. Y a ver cómo termina esto. Hasta lunes. Y espero que es una guerra de dos días. Lo siento. Lo siento.